El Almería-Málaga de este pasado fin de semana fue un partido especial para Sergio Paulo Barbosa, más conocido como Duda. A sus 34 años, el portugués cumplió su partido 300 en la Liga BBVA, entre los 28 encuentros que disputó con la camiseta del Sevilla y los 272 con el Málaga. En las 12 temporadas que ha participado de la máxima categoría del fútbol español, ha logrado 33 goles, todos ellos con el Málaga. El último fue este contra el español de la jornada 4. Aprovechando que Duda ha llegado a los 300 partidos, hoy os queremos preguntar, ¿cuál es el único portugués que ha disputado más encuentros que Duda en la historia de la Liga? Pensadlo y al final del programa desvelamos cuál es la respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias!